y que hayan echarse allí oh dios ah ya había un motate no tres docenas tengo para los bichos y uno que le vendía la banda y es que se pasa eso se pasa por la puta corriendo se van pero es que es bueno el motate con huevo la mujer de la tormenta ya se jodió no porque estaba un motate bien preparado que lo sepa preparar la persona para que están tiernitos porque ya quienes estamos ya no le sirven que edad picosa la lengua como acá porque le pongo unos 10 motates a una gallina izquierda que pese unos 4 libras de carne en rajas quedan sabrosos hagamos unos testigos si yo sé a donde hay motates amontonados yo se hace una sopa y compremos una gallina y yo me rebusco con los motates se diera cuenta de piñal de junio y le pones 100 verduras no no hagámosla pongan la fecha y la entramos hagámosla donde lo hacemos a donde quieran y yo podria sacar esos motates en un ratito y lo hacemos en un día de las nueve en adelante y ahora ya te montaste no te digo que traje una barbaridad nada como no te vi es que yo he visto que harían uno ahora se los tiene la nana en la red y lo vendí 6 pesos a la nana 6 y después me fui mira como se le cuelga como se le cuelga las carnes mira la chicha ya no puede mira como le brincan las carnes que vergo el hueso vamos a tirar uno y si no tiene lo deja crees revisa la hora ya le puedo decir cuánto tiempo cuánto son a las a las 4 y 30 no vamos vamos bueno se llegó la hora 0 fernando cedillo está con la atarrallita ya al 100 se le hago a bendito agua de cerdo que hermoso que hermoso que hermoso hay que llevar el concentrado ah si para chingastear nuevamente llevelo ahí está una bolsa va si una bolsa creo que aguanta para hacerla de la tempranita de la noche por la fila mira cacho anda tirando sale cacho aquí hay dos cachos venga a traerlo este cacho es huelado no va a desprimientar la atarraya a ver si es que va a funcionar bueno en el nombre de dios pues claro van a llenar a salvaje sigamos a fernando pues si si ese no lo espera corre corre porque ese cacho camina rápido no lo espera 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 si no lo espera que es lo que sea en la puerta ¡Mete, abuelo! ¡Mete, abuelo! ¡Quedito, quedito! Es que sale muy rara. No, pero es que es chiquita. Si, de aquí. Agua hay que tirar con la otra tan ahí. Con la más finita. ¡Mete, abuelo! Estoy bien despacio. No lo mojar. Voy a la jadera. Se sale. No, es que es solo para pesca grande. Espere. Voy a ir atrás de la otra atarraya. Está muy rara esta atarraya. Está muy rara esta atarraya. Tanta rara. Está muy rara esta atarraya. Está muy rara esta atarraya. Está muy rara. Está muy rara, desde la noche. Está muy rara, muy rara. Está muy rara esta atarraya. Ya estuvo. Que fueron a comer con sal, papá. No, pero hay sardinas, eh. No. hágale gracias niño vuelo se va a traer otra rayita la trajeron y la van a chingatear de nuevo pero al menos se salió su docenita en la noche después de que caiga tempranito a la noche podemos perder que está la caja que no todas tienen pero es poquito es poquito cayó la primera ufff te da vuelo no se me quede no se volvamos ahora después vuelo a la regada aquí está una piedra y toque la atarraga como todo le va y toque la atarraga como todo le va está fuerte la marea aquí está finita agarra la zapatera 3 3 y la pista amarre amarre estos pescadores ahí no se sale la pesca ahí ando una volantada ahí ando una volantada acá está listo ah no pepesca eh pero es que está fuerte la marea ah esta puta patata con el chingaste rápido si es rápido la pesca rápida mucho tiempo es que con media hora no se lo quiere no es que la pilapia llega ya va oscureciendo en el día no llega a pegar no es que es la pilapia es que no hay nada es que no se lo he puesto si es fácil las tapas es que hay los rayados no se toca la pesca ya los tocó la cutuqueza no tiene nada los pardos ¿cadieron parias? buen puño anda ya y apenas van dos jardines que es sardinota para una pupusa esta aterradita esta mejor para el pescado si ¿crees? es fina la aterradita es de pere muy rara para pescador hay burras que fundan en el costal si hay burras una chimbola que raro con unas 50 burras a este pere aquella es que hay bastante mareas acá hay pesca es pesca hay pesca hay pesca hay pesca pesca hay pesca hay pesca hay pesca Willy por que nos amarra la jabadera? porque no la canta esta muy cholo pero un buen puño anda ahi ya sale a ver a ver a ver a ver a ver no la sentiste no la sentiste a ver ya la agarro de la cola el pescado el pescado se pone de lado para que nadie nos vaya a mi son mierda no las espinas las espinas en los dedos en los volantes las espinas mira nada mas ahi esta la otra pues no es la misma no la deja ahí pues es que yo saque una de una piedra con sal voy a comer en el pecho en el pecho tengo la primera piedra ahi dentro no hay la vesícula no en el pecho tiene la vesícula es una burrita que es tepemechin no robalo hay la tenes la tenes no no saque la pere la que tiene usted porque no la saca la saco yo no la vayas a dejar yo con sal vira a comer esa cotoca sal te toca no si yo tengo tiene dos si no lo tienes y ponerle una cacha pues quieren matar dos pájaros de ultero no voy a sacar ninguna de repente haga eso para dejarlo amarrado aquí en la tornilla ya tengo una pero es que la otra vaya chesa pues ve es 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 pero es un pequeñita bueno da la noche la peara es como no la tocas y dentro de la cosa y dentro de la ВThere es por un gur tan que Ahí va, ahí va, pero para el otro lado, ya le tiene cacho, vaya a buscar Pérez, le agarre Pérez, es que a Pérez le gusta hueviar, no es que chiquita cacerolada que le espere, no te desesperes, deja Pérez, lo amarrado lo vamos a hacer, la pilatea busca como japarte en el lodo, tiene derecho de sendero, claro, si viene a robarlo me va a ir, vamos por la otra cacho, es la última, aquella que queda chingasteando la otra, no si creo que hay otra, donde está el palo, es la pila, es el palo, cuó, es el palo detrás de la pared, es el palo, que la es el palo, no es que la pared, Toca pero no, agrega la puen. Los tornillos casi se lo no sacan. No, pero como ves es llena el empa. Me llena la paga toda la limón como tú agarró pescado. Coma el limón papá. Limón con sal. Tópala, tópala cacho. Vamos con la quinta hornilla. Ahí solo el gajo de monte quedó. Yo creo que ya anda una. Mira, Juan Pérez leía las ayudas. Ya cayeron dos libras, don Güelo. Si, un beso. Rendidita. Rendidita. Ahí anda una. ¿Se anda una chín? Sí. Va a ser pequeña. Ponga las pilas. Al final de la piedra abajo. Póngalas haciendo el agua de silencio. Ahí está, miren como ven acá. Vaya, vaya allá a las zapateras. Tranquilo. Qué hijo que me pareció entonces. No, ahí ahí el ayocacho. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. No, la dejaré igual porque. No, ya lo hagas. No, me lo hagas. le cayó mal el pan yo me he comido panalito ahora como tate freído y lleva aceite también las cascarritas sabe que pasó este iba bien tranquilo con la boca así bueno llegamos al final del video y seguimos pescando amigos dejamos ahí el video para que se diviertan nuestros amigos ande otra va pues vamos a dejar más el video ya me alegro yo ya me alegro chancho vaya pure tiene más usted no me despilaste mostrala así es aquí no la va a dejar ir mostrala más aquí para acá y ya la iban a dejar ir espérate esperate corcogay es que no échala no se la va a ir porque la consarban y la comer pata los dedos quepi lapia quepi lapia aquí vamos a cortar el video no señores quédense otro rato ahí tempranito la noche va a estar bueno que lapia y no lo habían sentido no es que la hornilla está bien bonita si está grande un puto me pegó no estaría está bonita seguro más con la que tocó usted pero cuide no que ando no pero yo creo que es la única que había ahí está chola está bonita no esa fernando el cuchillo se conoce porque es liguoso si es liguoso yo no quiero los dos sabes que pasó que no le cogieron bien los motores bueno ahí dejamos el video con todo ahí está pues cuanta falta recuerden amigo suscriptor que lo hace cuanta no es con esta no ya está la última es la número 5 andamos con todo no esta es la última o falta la del no esta la de 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 la la de la marxión ah si ya no es nada lo que falta para llenarla mira si es poquito mira la de ahí les dejamos el video amigos para que se diviertan hasta